Bueno muchachos, ya está por aquí el video, Hey que buenas chico, bienvenidos al nuevo video, como ves, vamos a comprar bueno aquí? Bro, quiero decir una cosa, Mira, hasta ahora el aeropuerto que más me había impactado había sido la ciudad de México. Y este porque salió de la playa, ¿no? Claro, tío, es diferente. Yo creo que este me ha impactado mucho más que la ciudad de México. Uli, playita, mar, sol, la moda pasa. Ya aquí, mira. Creo que va a llegar Bumblebee por nosotros. Por aquí, nada más. Ya huele a marmolí. Me huele a arrocito, de coco, pescado, mariscos. Yo quiero como mariscos hoy, ¿no? Sí, sí. Inaugurar bien como se ve el mar. Vean pues el lugar. ¡Wow! ¡Check, check, check! A ver, a ver. ¡Eso! A la E, te vas para arriba. ¡Oh! Mi cabeza está ahí arriba. Subiendo ahí. Es pequeño, pero está súper bien para tres amigos. Bueno, nos fuimos ahora sí a recargar esas games. Vamos a mirar esto. Sí, es chévere, ¿no? A mí me encanta. Ese calorcito que se siente ya la costa, es bueno. Siempre, siempre, cazula, mariscos. Patacones. Bueno, una parada rápida en el súper, lo indispensable, agua. ¿Qué más, Juli? Carbohidratos, pan rápido, avena, llevamos leche. ¿Y qué trajimos en el bolso de Alae? Un montonón de proteína en polvo. Muchachos, ¿por qué estamos comiendo solamente proteína y carbohidratos aquí? A ver, acá todas las comidas son llenas de grasa, muchachos, así que... Ya en la cazuela nos gastamos, yo la mitad de mi grasa del día, Juli, casi todas las de él. Esto es lo que pasa cuando tres fisiculturistas inútiles van al supermercado y nos agarran un carrito de compras. ¿Qué? ¿No notas que tienen mucha aceite? Sí, aceite para que nos brille la musculatura, además para que nos proteja el sol, ¿no? Sí, sí. Este bloqueador, este que nos hizo comprar Alae en Sprite, un poquito de pre-entreno, que es esta Monster, bajan calorías y estamos ready. ¿Vamos? Vamos, Juli. Ahí vamos camino al gym, que queda allá. Bueno, muchachos, después ya de esa comida salimos a buscar un gym a quedarle y vean dónde estamos. Vean esta vista y al parecer vamos a entrar aquí. ¿Qué pasó? Sí, nos van a dejar gratis. ¿Nos van a dejar entrar por felicidad? Sí. Excelente, nuestro trabajo está rindiendo frutos. Juli. Sería un gratis. Hermano, ese buen patrocinador va por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el de hipertrofia, ¿no? Y compuesto. No puede faltar. Los leg raises. El punto fuerte de Allahe es esa espalda. Vean esa, es el Ratio espalda-cintura. ¡Qué perro! Que toma la de acá. Ahora flex. Doble bíceps. Eso es, chimbísima, chimbísima Así va el volumen limpio Es esta parte que estás rayando A ver, a ver Espera bro, yo no sé si tú Esto lo has hecho en tu canal, extiende el codo Yo no sé si tus seguidores han visto esta patata Que tienes aquí dentro Así va el volumen limpio muchachos Vamos a intentar que no se salga mucho de control aquí Ha sido un entreno de la hostia Además si uno suda uno siente que A veces uno te gusta sudar Esa sensación Hermano Que belleza Como es salir Con unas vistas así Y con amigos Con la misma visión Y compartiendo Y sabemos que el entrenamiento es parte de este plan Pero es compartir, es disfrutar y apreciar la vida En serio que ninguno de nosotros tres pensó hace un año Que estaría en estas circunstancias Viajando, entrenando Y viviendo de este estilo Es una pasión Motivar, enseñar Y aprender nosotros en este proceso también Exactamente, lo que hablábamos el otro día Que las cosas en un año Te pueden cambiar mucho Trabajo duro te puede cambiar En meses Exactamente, en meses Trabajo duro Y créanme que no es cliché En serio O sea, uno cuando está detrás del escritorio Viendo eso Uno cree que es cliché Sí Que es suerte Pero no es así En serio Trabajen, trabajen Persigan eso que tanto quieren Y pueden lograr cosas así Cualquier sueño que tengan, en serio O sea, puede aplicar para todo tipo de trabajo De sueño Y ahora Entonces, Kevin, vamos En busca de gains Y en busca de reacciones Estamos preguntando a las chicas Qué porcentaje de grasa Le gusta a las chicas en un chico Qué tan fuerte ¿Cuál te gustaría? ¿Con cuál te quedarías de los dos? ¿Tienes los dos? ¿Tienes los dos? No, 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 no ¿Soy argentinas? ¿Soy argentinas? ¿De dónde son? Si él pierde, me tiene que gastar una pola Si no, yo le gasto una pola Bueno, yo me quedo con vos ¿Sí? Yo me quedo con vos ¿Y tú? Yo también ¡Eeeeh! ¡Epa, epa, epa! ¡Juli! ¿Y lo más estético? ¿Quién es el cuello? ¿El cuello? ¿Te parece que tiene un bonito cuello? ¿Y a ti? La sonrisa La sonrisa La sonrisa ¡Ay! Vale niñas, gracias ¡Pis! Gracias, hasta luego, chao Llegamos y... Arju, Arju ¡Oh, hermano! ¿Esto qué es? Bro, en serio, mira cómo se ve esto, tío Es súper bonito los colores, ¿no? Sí, mira, incluso nos vamos a meter al baño y... Lo que uno hace por ustedes es transición épica, ¿no? Alade ¡Estás loco, hermano! ¡Estás loco, hermano! En la red, dejamos un poquito de aquí, ¿no? Sí, yo lo voy a preparar Mira, en qué lugar mágico es Bueno, vamos subiendo A preparar nuestra última comida al día, ¿no? A por ahí, a ver qué tal, a ver qué sale Estas vistas de por acá Proteína y avena Lean Games Vean el bowl de Alade, que le encanta esta receta, ¿no? Proteína con avena es tu favorito ahora, ¿no? Me flipa, te lo juro que me flipa Segundo día Vamos al tour que acordamos ayer Vamos a ir mostrando tomas del parque Nacional Natural Tayrona Entonces, vamos Vamos Música 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 Música